Conoceremos también al nuevo Mister España que también ha sido elegido este fin de semana. Y una noticia sorprendente, María José Campanario podría abandonar sus estudios. Vaya comienzo de programa, pues tenemos más cosas. No os perdáis nuestro sumario que viene con saludo estelar incluido. Nos voy a dar más pistas, atentos. Corazón, pues ahí tendremos a Paulina Rubio. Muy buenas tardes. A María José Campanario le está resultando muy, pero que muy complicado seguir sus estudios. Para ella es muy importante la formación académica y su deseo siempre ha sido terminar la carrera de odontología. Con esta serían ya dos las veces que ha visto truncado su sueño. Isabel Pantoja tiene ahora todos sus sentimientos a flor de piel. Toda la familia está muy afectada por la pérdida del bebé que esperaban su hijo Kiko y Jessica. Bueno, muy emocionada. Era la primera vez que se subía al escenario tras la triste noticia y con lágrimas en los ojos recibió todo el cariño y el calor del público que intentó animarla con sus ovaciones y sus aplausos. Y esta noche cita con la aventura aquí en la 1 de Televisión Española a las 10 y cuarto. Os recomiendo que no os lo perdáis porque hoy tenemos invitados de lujo en Águila Roja. Y con qué ímpetu ha saludado a Alandelón, a la duquesa de Alba. El galán ha coincidido con doña Cayetana y su marido en el SICAP. Vamos, que hasta le ha sacado los colores. Y mira que ella está acostumbrada a estar con estrellas internacionales durante toda su vida. Entre 160 canales, el canal internacional de Televisión Española acaba de ganar el premio Hotbird al mejor canal internacional generalista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se reconoce su originalidad, la calidad y la innovación. Y de paso, también aprovechamos para saludar a todos los espectadores, que son muchos, que nos ven a través del canal internacional. También en México. Y precisamente desde México llega Paulina Rubio, con la que hemos hablado esta misma mañana. Ahí va un adelanto de nuestra entrevista. Pues esta mañana no solo hemos estado con Paulina Rubio, luego os lo mostramos, sino que también hemos estado con Sergio Dalma. Encantador, como siempre. Hemos vuelto a constatar que Sergio es un hombre excepcionalmente normal y corriente. Buen artista, mejor padre y muy buena gente. Y ahora tenemos que mandar un doble mensaje a mi paisano Aitor Ocio, porque en breve va a ser sometido a una intervención de cadera. Así que desde aquí te mandamos mucho ánimo. Y también, porque hay que felicitarte por esos 33 añazos, porque eres un súper padre y un gran jugador, gran compañero y muy, muy solidario. Y vamos también a felicitar, por qué no, a una mujer que está imparable. ¿Vais a ver por qué? Ana Belén. Pues de un encanto a otra también mujer, que es muy encantadora las cosas como son. Paulina Rubio ha pasado por España, no ha dejado en casa a su familia, se la ha traído consigo, así no está lejos de su peque. Y la hemos entrevistado, nos encanta que venga por aquí. Bueno, igual os pensáis que este certamen existe desde siempre. No, 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 no. Este certamen antes se llamaba Lady España. Y si yo os digo quién ganó este certamen hace ahora 50 años, os vais a quedar de piedra. La mismísima varonesa Thyssen, y lo que ha llovido desde entonces. Y de una lady española, una lady australiana, porque si en Australia dieran un premio internacional como lo han dado, ella tiene muchas papeletas para llevárselo, porque lleva muy, muy a gala eso de ser australiana, la novia de Andrés Belén Coso. Con ella nos despedimos, pero ya sabéis que mañana volvemos aquí. Os esperamos. Chao.